Se aprobó el presupuesto, estoy contentísimo, me acaban hace muy poco de aprobar el presupuesto para el año próximo, es muy buena noticia, porque es el presupuesto para el bienestar, para seguir combatiendo la pobreza y para seguir reduciendo la desigualdad económica y social. Además, adicionalmente, ya es el último presupuesto que me toca presentar y todos los presupuestos del gobierno que encabezo se han aprobado sin moches. Es histórico, inédito en los últimos tiempos, cuando el presupuesto se repartía.